Torno marca Zubal, Industria España. Velocidades de lucillo de 43 a 2170 revoluciones por minuto. Caja Norton, accesorios, luneta fija, luneta móvil, bomba de refrigeración, punto, plato universal de tres garras, garras inversas, llave de plato. Resumimos al funcionamiento de la máquina. Automático, longitudinal. Automático transversal. Poscado. Poscado. Bomba de refrigeración. Poscado. 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 Gracias.